... David hizo estos documentales en los cuales él filma digamos clases reales tal como se están dando en distintas escuelas de Chile con total independencia de lo que vamos a hacer hoy él ha entrado en esto como un documentalista y ha hecho un registro de lo que él vio sin una orientación determinada ha sido una idea nuestra juntar estas dos cosas digamos tomar estos documentales y ofrecer el comentario que harán Inger Engvist, Antonia Larraín, Juan Eduardo García Huidobro y Cristian Cox o sea hay un documental que puede ser interpretado de muchas perspectivas diferentes lo que vamos a ver nosotros hoy día es una película que se llama Verde que te quiero verde que son muchachos de tercero básico y el fluir de la conciencia que son muchachos de tercero y cuarto medio de una obra documental audiovisual que se llama Salir adelante historias de aprendizaje no es una película didáctica, son documentales sobre experiencias de aprendizaje los protagonistas de esta película son los profesores, son los estudiantes en algunos casos son los apoderados y en otros casos son algunos otros profesores el documental para que funcione tiene que revelar algo que está como por debajo de la realidad si no revela nada y nos muestra solamente lo cotidiano, lo que vemos todos los días no tiene a mi juicio un valor documental entonces hay que ir viendo qué es lo que hay, qué es lo que hay en la viña del señor lo que aportan estos documentales es que estos profesores quisieron mostrarse parte de ello y creo que eso es un valor entonces me parece que el que quiera sacar algo de esto lo va a sacar y el que no quiera sacar nada no va a sacar nada, es completamente libre y el que no va a sacar nada, es que no va a sacar nada, es que no va a sacar nada dentro de la amplia gama de literatura que hemos leído en nuestra cotada vida las historias están las que se presentan asemejándose a nosotros como somos realmente, lo que somos y hemos sido en el ámbito literario estas historias se caracterizan por poseer un narrador en primera persona subrayo, poseer un narrador en primera persona esas son las llamadas literaturas del yo las novelas epistolares, los diarios de viaje cuando uno hace un viaje a la playa y escribe la historia de este viaje esos son los diarios de viaje las memorias, las autobiografías y los testimonios el lector ¿cierto? el lector al leer el documento no lee lo que el autor le quiere contar sobre esto no ese es el filtro sino que lo que hace la literatura del yo es que el autor es este sujeto es el personaje y es el personaje el que le cuenta al lector esa es la diferencia de la literatura del yo por lo tanto la literatura del yo lo que hace es entregar cercanía y lo anota ahí lo escribe entrega cercanía acerca del relato para que parezca verdadero siguiente párrafo voluntario, voluntario, para que quiera leer ¿a dónde vamos? al texto tercer párrafo entre estos procedimientos técnicos del lenguaje ampliamente cultivados en la literatura del siglo XX se destacan el soliloquio y el monólogo interior la relación personaje-lector se estrecha cuando el narrador cede la palabra a su personaje la sensación de cercanía aumenta considerablemente porque el soliloquio implica todo un proceso mental que se exterioriza recuerden las teleseries venezolanas, mexicanas cuando el malo bien malo o la mala bien mala le habla a la pantalla y dice ah, Juan Patricio yo te voy a destruir porque tú vives eso es un soliloquio to die to sleep to sleep perchance to dream ay, there's the rub for in that sleep of death what dreams may come when we have shuffled off this mortal coil must give us pause there's the respect that makes calamity of so long life for who would bear the whips and scorns of time the oppressor's wrong the proud man's contumely the pains of despised love the laws delay the insolence of office and the spurns that patient merit of the unworthy takes when he himself might his quietus make with a bear of the king ahora quiero que elija una oración donde se note el autoanálisis o confesión voluntario o voluntario que quiera leer el primer texto quizás fuese un pasaje musical familiar quizás solo un fragmento de transparente cristal quizás me esté paseando por una calle de noche en alguna ciudad extraña super bien ¿qué tenemos ahí? autoanálisis Macarena ¿cuánto es claro? porque el tiempo es la distancia más larga entre dos lugares ¿quién puede completar lo que falta ahí? ¿ardiles? no porque tendría que decir yo no fui a la luna yo no fui a la luna fui mucho más lejos porque el tiempo es la distancia más larga de dos lugares ah son hermanas que lo hicimos juntos son hermanas son hermanas y nos vamos a repetir a un texto que usted ya conoce la metamorfosis vamos a hacer toda la reflexión de lo que le pasaría a cualquiera de ustedes si de la noche a la mañana despiertan transformar una cucaracha ¿en qué pensarían? ¿qué dirían? ¿qué especularían? no quiero solo que digan oh soy una cucaracha ahora podré arrastrarme por el suelo no quiero que hagan un autoanálisis de qué cosas pasarían en su familia qué le pasaría a ustedes si de pronto son una cucaracha y ya no son el sujeto casi cucaracha que son hoy nada nada qué sueldo pongase la situación del personaje confesión análisis estados psíquicos del cerebro eso es lo que quiero me siento ahogada atrapada en cuatro paredes como una caja de zapatos con suerte entra un poco de luz tengo mucho miedo de salir solo quiero respirar ¿quién me puede decir una frase o una conducta que me hace creer que es autoconfesión que es análisis que es un estado psíquico transcrito estoy en una caja de zapatos solo quiero respirar esas son las imágenes que los críticos si fuera un escrito profesional se detendrían y analizarían tal como lo hizo Frank Kafka con la metamorfosis la memoria A diferencia del soliloquio, el monólogo interior carece de lógica y de articulación coherente. No hay lógica en este nuevo sujeto que nos va a entregar su información. Aquí vamos a decir que hay un vacío en el monólogo interior. Hay un vacío. En esta técnica, en la que tampoco interviene el narrador, se aprecia la afluencia incontrolada del inconsciente. Subraye, afluencia incontrolada del inconsciente. Resulta que el hombre, contrariamente a la opinión contraria del hombre de Brecht y Tetsud con Art, que el hombre, en fin, en una palabra, el hombre, en una palabra, en fin, a pesar de los progresos de la alimentación y de la eliminación de los residuos, se está a punto de adelgazar. Al mismo tiempo, paralelamente, no se sabe por qué, a pesar de los impulsos de la cultura física y de la práctica de los deportes. El escrito caótico, desordenado, si no tiene puntuación, va a ser fluido de la conciencia. Porque, ¿qué me indica la puntuación? Donde parto y donde termino. En el ejercicio que vamos a hacer, yo les voy a dar una situación inicial a todos. Ya no quiero un autoanálisis. Quiero que escriban lo que se le ocurra. La música le va a insinuar un ritmo y usted tiene que escribir a ese ritmo. La situación es que estamos en un avión, con paracaídas, sobre el mar, y estamos a punto de lanzarnos. Lancémonos. Una foto. Un ave. Leche. La familia. Un balón, el deporte. Un pez caído. La brisa. La luna. Peces. Acuarios. Pájaros. Jaulas. Un poco voluntario, voluntario, que quiera leer. Uy, voy cayendo. La brisa. Ah, veo todo rojo. Mi mano me caigo. Quiero llegar a la luna. Mira cómo paso por el lado de la ave. Quiero estar con mi familia. Ya no sé dónde voy. Solo caigo. Uy, miro cómo se ven los peces en el mar. Quiero mi cama y despertar. ¿Puedo creer que esta historia se aproxima al flujo de la conciencia o hay un poco de transición del soliloquio? Transición del soliloquio. Ahí hay soliloquio. Buenas tardes. Tengo ganas de tomar leche. Mi familia, ¿dónde está? Quiero ahora jugar a la pelota y aún siento la brisa en mi piel. Y quiero llorar. Caigo, caigo, caigo. La luna me mira. Voy, veo un gran pez. Quiero dormir. Hay un pájaro que me sigue. Súper bien. Ahí tenemos flujo de la conciencia. ¿Por qué estas emociones me indican flujo de la conciencia? ¿Por qué ella me dice caigo? Pero no dice estoy cayendo por esto. Sino que caigo. La mano, la cama, quiero estar con mi familia. Me tomaría un vaso de leche. Me la sé cuando la brisa del mar rojo. No sé si mi mano, la luna bella cuando la vi en una foto con la ave tomando leche con el balón de básquet. Es el pez que vi con la brisa que sudaba. Caigo sin pensar. Vuelve la luna. El pez también lo hace junto a mi cama. Pájaro era mi amigo. Súper bien. Ahí hay un buen ejemplo de flujo de la conciencia. Podríamos pensar que lo logran los escritores profesionales cuando ya han tenido cierta trayectoria. Pero también lo logran los que no son escritores profesionales como ustedes cuando son capaces de atreverse. Cuando uno se atreve no tiene problema en lograr esto y mucho más. Quizás uno se atreve no tiene problema en sí. Pero muchas cosas me ayudaron a hacer esto. Muy mala manera en lo tanto. Muy mala manera en lo tanto. Hoy vamos a después. hay que reflexionar más y como que ahí uno va a entrar a otro estado, no al estado de la, ¿cómo se llama? La frecuencia, la luz de la conciencia, eso. En lugar de la conciencia no me gusta, porque son palabras al aire y me gusta más en el interior, centrarse en el interior y buscar como las patas del gato, como se puede decir. Entonces me gustó más el autoanálisis. Sí, yo siempre escribo así, escribo poesía y escribo cuentos también. Me gustó porque fue como más dinámica, es que siempre a mí no me gusta mucho el análisis y esas cosas, es como la tero, me gusta como más, ya hagamos esto y así uno aprende más rápido, o sea, como más dinámico, como la cuestión de la fluida y de la conciencia. Me gustó más porque fue como, ya no sé, dijeron leche y me imaginé un vaso de leche, entonces escribí vaso de leche. La verdad es que me gusta más el soliloquio, porque te representa más como persona, en cambio el fluido de la conciencia son solo ideas, pero ideas que no tienen un sentido, muchas veces, porque no tiene orden, y eso a mí me gusta, lo contrario, que es el soliloquio. A mí me gustó la clase, pero me gustó el fluido de la conciencia, porque autoanálisis y cosas así, explayar mis sentimientos me cuesta, entonces con el fluido de la conciencia como que igual escribía, entonces no me costó tanto así, pero primero se venía a la mente, en cambio lo otro me cuesta carrera, así que ese era lo que me está expresando, entonces ahí como que me pude expresar mejor, así, con el fluido de la conciencia. Eso pues depende del ánimo, de cómo uno esté en el día, según, a lo mejor si uno se le gata con el pie izquierdo, con un problema con la mamá, con el pololo, con el amigo, igual a lo mejor va a llegar como medio desmotivado a la clase, a lo mejor sin aprender, pues también depende del profe, que a lo mejor es medio latero, o uno piensa que no sabe enseñar, no sé, a lo mejor no es que no se pueda enseñar, pero no sabe así como hacer más entretenida las clases, entonces como que a uno le cuesta más aprender. Hay profes que a mí me caen mal, que no los voy a pasar nunca y nunca he podido tener buenas notas con ellos, o hay profes que a mí me caen bien, que voy a aprender igual, que voy a aprender mejor, que tengo más disposición, tengo los respetos, puedo escucharlos, pero hay otros profes que yo ni siquiera los tomo cuento y no voy a nada, ni siquiera pescar. Si uno llega por la mente de aprender, uno va a aprenderse a la clase que sea, pero si uno está con otra mente, está con la cabeza en otro lado, uno no va a aprender nunca, aunque sea en clase, así pues. Influye en el ánimo que uno esté, porque de repente hay un problema en la casa, o no sé, uno va pensando, chup, voy a llegar a mi casa, entonces uno pesca la clase, aunque muy entretenida que sea, eso también afecta. Porque a mí igual me pasa, filosofía no me gusta, entonces como que no pesco, porque el profe se para y como que habla, 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 y como que no me llama la atención aprender. En cambio como matemática me gusta, porque es como más dinámico, es como más, ay, anotan, y yo así como, es bacán. Como dijo el Miguel, que eso es lo que aburre a veces cuando los profes hablan, habla, habla. Entonces, eso es lo que a uno como lo cierra, que aprenda más rápido que lo demás. Pero nosotros con el profe nunca hemos tenido problemas así con el profe. Porque siempre como que en las clases conversamos, tiramos su talla, igual es más fácil aprender. Bueno, en mi caso me gusta más el profesor que es más dinámico, es más cercano, es más un amigo que un profesor. Entonces, en ese lado uno, aparte de pedirle ayuda en el estudio, le pide ayuda para la vida, para el futuro, porque ellos han vivido más y están con esa mente. Y las clases las explican en el sentido de la vida de cada uno de nosotros. Creo que uno que es súper importante, y lo omitieron mis compañeros, es el respeto en clases. Porque si uno tiene un profesor simpático, si uno está con ánimo, pero todo el curso hace bullicio y no se escucha nada, uno igual no va a aprender. Entonces creo que más que nada el silencio para escuchar las clases y saber atenderlas. Como dijo mi compañera, uno es el que está jugando su futuro equipo, sobre todo nosotros en cuarto medio. O sea, ayuda a los factores de los profesores y las ganas también, pero más va en uno. Igual depende también de la asignatura, que a uno sí le gusta, viene con más energía. Y uno si está así menos cerrado a aprender, es cuando uno tiene problemas en la casa, tiene atado, entonces uno llega a la jornada, y tiene otra responsabilidad de aprender o de no aprender. En el liceo sirven más los profesores que son como más unidos al curso. Porque nosotros podemos ser muy desordenados o conversadores, pero si el profesor entra a la sala con una disposición como que a unirse a nosotros, nosotros también le vamos a responder a él. Ahí es el mismo profesor antes, el profesor antes para el curso, es uno de los mejores profesores que hay en el liceo. En el sentido porque él nos apoya, el profesor es como el que está ahí, cuando nosotros necesitamos apoyo, el profesor está ahí y nos va a tirar para arriba. Y cuando él necesita el apoyo de nosotros, también nosotros vamos a estar con él. No tanto que se dé la diferencia entre alumno y profesor, como que sea más complementario. Y en ese caso, se sana todo bonito. Una clase donde uno ha dictado un contenido, ah, escribió nomás, se reserva la materia a un cuaderno y a estudiarlo para una prueba. En cambio esto va a permitir que si muchos se queden con la idea de que uno puede escribir sin problema, uno no tiene que ser un escritor, porque si transmito sentimientos, emociones en el escrito, se va a notar que yo he vivido lo que estoy contando, aunque sea solo ficción. Y eso es lo que tiene que perdurar. Como dicen los alumnos, un muy buen profesor. Hay una variación en las tareas, explica los conceptos fundamentales, eso alguien muy tranquilo, no se deja provocar, tampoco lo provocan. Así que muy tranquilo, bien querido por sus alumnos. Y eso de mantener el enfoque en los conceptos también está muy bien. Así que es un buen profesor, sin duda. Esos chiquillos no solamente oyeron lo que era la literatura del yo, sino que tuvieron una experiencia, una experiencia además matizada, en la que pudieron hacer distinciones entre un tipo de literatura y otro. Y vieron la experiencia de aprender literatura intentando escribir y escribiendo. Y yo creo que eso me pareció que era un elemento tremendamente importante. Lo que está en duda es si este buen profesor logra realmente un buen aprendizaje a largo plazo. Y si esto es posible. No sabemos en qué momento del curso interviene esta clase. Porque el profesor no hace ninguna referencia a lo ya aprendido. El lenguaje de los alumnos tampoco hay palabras, hay términos técnicos. Si se hubiera reunido a un grupo de jóvenes en una cafetería para hablar, eso podría ser el lenguaje que hemos oído durante la clase. Hay una gran pregunta. ¿Qué es lo que hay en este estilo que es directivo y al mismo tiempo es cálido que produce este orden para el trabajo con un grupo? Es el más difícil de todos. Hacer clase en un cuarto medio de día en Santiago, en Sudáfrica o en Londres es lo más difícil. Porque los jóvenes no están ofreciendo las condiciones mínimas para su propio crecimiento. Hay un elemento de aprendizaje que se refuerza a través de la conversación, de un análisis de lo que se está haciendo. Y yo creo que esto se hace de modo bastante notable en el cierre. En el cual no solamente se está hablando de qué aprendieron en términos de literatura, sino que qué aprendieron en términos personales, cómo se sintieron, por qué a mí me cuesta menos escribir cuando se trata de simplemente dejar correr mi imaginación y me cuesta mucho cuando tengo que ordenar ideas. Yo creo que desde ese punto de vista me encontré que la clase no solamente permitió un aprendizaje de la literatura, sino un aprendizaje de ellos mismos y una capacidad para seguir aprendiendo importante. Esto es un acierto. Incluir los comentarios de los estudiantes. Porque si no son expertos de literatura, son expertos de pedagogía. Ya pueden aprobar los cursos de la formación docente, varios de esos cursos. Porque dicen que el alumno, si no tiene interés, no tiene por qué estudiar. Que la responsabilidad es del profesor, que el profesor debe motivar al alumno y que el profesor debe ser juvenil para conectar con los alumnos. Debe estar al mismo nivel que el alumno. Así que oímos todos los clichés sobre la nueva pedagogía. Los alumnos se saben todo. Son expertos en la nueva pedagogía. Y la nueva pedagogía da al alumno ese rol, ese papel de juzgar al profesor y al proceso de aprendizaje, pero no al contenido del aprendizaje. Porque ese contenido no lo dominan. Me parece muy interesante porque hay una discusión que yo la veo muy poco desarrollada, en general, acerca del aprendizaje. O sea, ¿qué es el aprendizaje? Aparte de, ya, es una construcción. Ya, ¿y qué es el aprendizaje? ¿Cuándo yo sentí que aprendí? En el colegio sentí que aprendí mucha matemática y me encantaban. Pero ahora va a ayudar a mi hijo que está en sexto básico. Igual a veces tengo que repasar cosas. Porque se me olvidaron. Entonces, ¿las aprendí o no las aprendí? Sé, pero no sé que sé. Ya. ¿Eso es aprender? O la otra versión es decir, no, yo aprendí esas matemáticas en el colegio, ya olvidé las matemáticas, pero aprendí otra cosa en conjunto con las matemáticas, que es que aprendí a pensar. Y eso me quedó. Tenemos que preguntarnos qué es lo que perdura y qué es el aprendizaje, entonces. Y la discusión del aprendizaje no está zanjada, no se va a zanjar, pero es importante ponerla, digamos, hacerla. La metáfora de la construcción para dar cuenta del aprendizaje no es suficiente. No sé, yo me quedé con una idea como para trabajarla más de que hay una enorme petición al profesor. O sea, se responsabiliza mucho al profesor de las clases malas, de las clases lateras, del que habla, habla, habla. Y hay también bastante autorresponsabilidad. O sea, nosotros estamos acá, tenemos que jugarnos, estamos en cuarto medio. O sea, yo veo desde ese punto de vista esta especie de reciprocidad, de responsabilidades, que es lo que funda una relación pedagógica, me parece que hay elementos en el video para trabajarlo bastante bien. Que hay una estructura que uno reconoce, que es justamente el tipo de clase que el ministerio ha venido impulsando insistentemente en los últimos 15 años, por decir algo, y que corresponde a un cierto concepto educativo muy marcado, muy bien definido y bastante bien implementado. Ahora, ¿al precio de qué? Al precio de que lo que aprenden tiene una sola importancia, la autoexpresión. Aquí lo que se busca es que los alumnos simplemente encuentren una manera de expresar el yo. No es casual que este profesor haya escogido para hacer su clase el soliloquio y el fluir de la conciencia. Lo que él está buscando es que los alumnos se liberen, salgan de su represión, como un alumno sugiere, salgan de su timidez, de su contención, suelten la pluma, empiezan a decir lo que sienten. Eso es lo que aquí se valora. Y eso es muy valioso, obviamente. Pero naturalmente, una educación que se centra en esto produce los resultados que tenemos en educación. Y creo que hay un trauma nuestro, bastante explicable por la historia en el último tercio del siglo XX nuestra, con el tema de la autoridad, de cuál debiéramos comenzar a salir y a discutir sobre una pedagogía directiva y el tema de la autoridad, no contaminado, no confundido con temas propios de nuestra historia reciente. Yo trabajo en media, soy profesor de alemán. Creo que siempre al inicio de la clase uno tiene que empatizar con los alumnos. Hay inicio. Y después hay otros momentos donde uno va exigiendo y al final se transforma en una luminosidad. Hay etapas donde ellos tienen que ejercitar, tienen que estudiar, etc. Pero siempre al inicio tiene que haber un momento donde uno tiene que acoger a los alumnos tal y como llega, cuando hay emociones, con todo. Y cuando me dicen así, como que en una parte está la emoción, por otro lado está la rigurosidad científica, creo que no es del todo correcto. Aleja en la realidad. A mí también me gusta empezar con algo especial, la clase, un poco para aumentar la concentración, enfocar la atención, pero en general, no intento que sea algo emocional, sino algo que recompense el haber estado en la clase anterior. Es como un guiño. Es decir, aquí estamos aprendiendo. No es la palabra emocional, pero yo creo que vamos a lo mismo. Crear un lazo que yo llamaría medio profesional, medio personal, pero no privado como amigo y tampoco directamente emocional. Estamos en otra, los profesores. No tiene ningún sentido el monólogo de Hamlet despegado de la situación en que está Hamlet. No tiene ningún sentido el fluido de la conciencia en Joyce despegado de la situación en que está el protagonista cuando lanza el famoso monólogo final, ¿no es cierto?, del Ulises. Lo que esto ejemplifica es lo que este currículum pide. Esto no es culpa del profesor ni de estos estudiantes. Esto está así diseñado. Se ha retirado la idea de que deben estudiarse obras o se sugieren solamente obras, pero es increíblemente poco lo que de obras completas se estudia. Hoy día no hay lectura obligatoria de ningún orden. Es uno de los pocos países donde eso ocurre. Los chilenos hoy día no tenemos ningún texto ni páginas que nos unan como país, como comunidad, que nos den un punto de referencia común. Ni Neruda nos une. No solo entre una generación y otra, entre un curso y otro del mismo colegio, porque el profesor es autónomo. Entonces el profesor puede decir, este profesor parece que leyó la metamorfosis, el de la sala del lado puede haber leído un cuerto de Cortázar, el otro puede simplemente haber dado puros ejercicios de estos, sin ningún texto literario. ¿Por qué uno en una clase llega preparado de una manera y se encuentra con que los alumnos están en otra? Y tiene que copiar todo el tiempo. Pero la idea es que el profesor tiene que lograr que esos alumnos en ese momento salgan con un aprendizaje. Cosa que yo en los dos videos no vi. Para nada. A los locores en el cuarto medio los estaban preparando porque mañana van a dar la PCU. Y van a llevar las cositas cerquitas, bien light, ¿cierto? Como diabéticos mentales, todo light. Y van a responder la PCU y contentos. Y se acabó todo. Y eso es lo que yo veo de esta reforma. Yo no sé por qué ustedes se aprendieron algo. Yo creo que ahí se aprendieron algo que no estaba, no lo traían. Y que no solo tiene que ver con tres conceptos. Yo creo que el video tiene algo de celebración. Porque en ese contexto respecto a algo donde la distancia entre la lengua común afuera y lo que se trabaja en clase es tan grande, lograr mover esa frontera es un gran logro. Es motivo de celebración. Yo me acordé de un famoso trabajo que hay en economía que se llama algo así como Theoretical Function. Y lo que el trabajo dice básicamente la teoría está bien. Pero la medición, los datos se miden mal y por lo tanto la teoría no puede. Que finalmente, claro, todo esto se aplica mal y por lo tanto no funciona. Pero la pregunta entonces, bueno, ¿podríamos aplicarlo bien? A ver, con respecto a la pregunta así como si es una teoría que funciona, si alguna vez va a poder funcionar, yo creo que no es una teoría. Y por tanto, no creo que sea importante que los profesores adhieran a una, digamos, a una teoría y sean súper consistentes con una teoría. no. Entonces, en ese sentido, pienso que igual todas las teorías que aúna en el constructivismo tienen cuestiones que pueden ser relevantes en la sala de clases. Hay algunas que pueden explicar esta cuestión de por qué el nivel de escolaridad de los padres es tan relevante en el aprendizaje. ¿Por qué? Y la única respuesta que yo encuentro es, bueno, en el fondo, las formas de pensar propias de los padres escolarizados son coherentes con las formas de pensar de la escuela. ¿Las familias más vulnerables? Por supuesto que el pensamiento cotidiano no es un pensamiento escolar. No es el mismo pensamiento que tiene un padre que tiene 18 años de escolaridad y eso es clarísimo. Y eso es algo muy importante además para entender como el tiempo de los cambios en educación. Porque nadie quiere esperar una o dos generaciones más para mejorar los resultados. A mí me hace muchísimo peso como a todo el mundo que trabaja en educación el libro encargado por la Academia de Ciencia Norteamericana. Cómo aprende la gente Bransford y compañía. La pregunta sobre la didáctica, sobre el método es totalmente pragmática. Y mientras más rico y variado sea el baúl de herramientas, mejor. Porque va a haber más posibilidades de en esta dosis de impredecibilidad de esa relación poder responder bien. Para desafiar a estos niños de 9 años en tercero básico o ese cuarto medio con niños y mujeres jóvenes aprendiendo una lengua extraña. No es la lengua que se habla afuera del Liceo de Santa Teresa. Y sin embargo lo involucró. Las actitudes, las caras, las miradas, el pelo, eso es todo, nos entrega una idea de cómo viven. y curiosamente lo que veo como muy positivo para estos chicos en su situación es que parecen muy, parecen, yo diría, directamente felices. Están cómodamente instalados. Es que no hay una quizá mínima tensión que pudiera indicar que estoy en una situación de trabajo, de atención, que voy a lograr un resultado. Estoy diciendo que están demasiado relajados. Algo más de tensión podría ser útil para el aprendizaje. de tensión de tensión de tensión de tensión de tensión